Spider-Tales, Spider-Tales, hace lo que un Spider-Tales hace. Yo respeto a cada Spider-Man aquí. ¿Eso me incluye a mí? ¡No, tú eres! ¡Tales! Nunca me había c***rido tan rápido, ¿sabes? Es el poder de la iniciativa. Este dedito. Enhorabuena, ahora eres precoz. Yo puedo atormentarme, c***te. Yo no hago el amor, yo c***o. Yo no hago el amor, yo c***o.